Y lentamente la principal actividad económica de la región, como lo es la fruticultura, está entrando en plena actividad. Esto avanza también en lo que es el ciclo fenológico de los diferentes frutales. En este caso vamos a hablar de la tendencia climática, de lo que pasa, de lo que va a suceder en cuanto a los días que quedan del invierno y también para la próxima temporada de primavera. Entre el 10 y el 14 de septiembre se esperan días más frescos, con una baja considerable de la temperatura, lo cual, según los expertos, puede retrasar la floración de los frutales de pepita. El grupo de Ingeniería en Biosistemas tiene como tres ejes principales de trabajo, que uno es la temática de fruticultura de precisión y maquinarias agrícolas, otro punto que es la temática de riego y suelos y un tercero que es la agrometeorología. Está integrado por técnicos especializados en materia informática, en mantenimiento de estaciones meteorológicas y profesionales especialistas, digamos, en cada una de las temáticas. Lo que llevamos del año, sobre lo que podemos hablar, es el requerimiento de horas de frío, o sea, relacionando las condiciones climáticas con el cultivo frutícola de la zona. Uno de los factores, digamos, de importancia en esta época es la acumulación de frío, que este año ha sido óptima porque hemos tenido los meses principales en la acumulación de frío, han sido frescos, entonces no hubo problema como años anteriores en donde se veía una lentitud, una deficiencia en la acumulación. Si bien nuestra zona no tiene deficiencias en horas de frío, como otras regiones frutícolas, digamos, sí se notó, tuvo algún efecto sobre el desarrollo de las yemas y el cuaje el año pasado. Este año está dentro de lo normal, está bien, se ha cumplido ya el requerimiento de frío de la mayoría de las especies frutales y lo que comienza ahora es una acumulación de calor, digamos, que es requerimiento fisiológico para la brotación o el desborre y el inicio del proceso fenológico. De acuerdo al boletín agrometeorológico elaborado por el INTA y la AI correspondiente a la temporada 2014-2015, este invierno ha estado dentro de los valores normales de acumulación de frío y al día 27 de julio se ha cumplido entre el 85 y el 100% del requerimiento total, tal como se observa en el gráfico. La fecha media en que se cumplió con el requerimiento de frío en peras y manzanas fue del 18 al 26 de julio para Alto Valle y en función de la variabilidad interanual. En los últimos 10 años, en el mes de junio, la acumulación de frío ha sido muy variable, con valores por encima y por debajo de la media. En el 2013 fue crítico registrando 40% menos de lo normal. De acuerdo, nosotros trabajamos en conjunto con la gente que está en pronósticos de AIP y de acuerdo a sus pronósticos se viene en un periodo muy frío a partir de ahora, desde la segunda quincena del mes de agosto. Y después de septiembre hay entradas de frentes fríos también, así que bueno, hay que ir monitoreando a ver cómo se desarrolla la fenología porque el riesgo de heladas tiene que ver también con eso, digamos, con la sensibilidad del cultivo a las bajas temperaturas. Una vez que se pierde la resistencia invernal, por decirlo de alguna manera, que es lo que te marca que se haya cumplido las horas de frío, significa que empieza a perder resistencia a las bajas temperaturas, porque ya se empieza a desaclimatar. Entonces, con periodos, semanitas cálidas o 4 o 5 días de temperatura, entre comillas, primaverales que podamos tener, evoluciona y va perdiendo capacidad de resistencia a las bajas temperaturas. Entonces, por un lado se puede frenar un poco el desarrollo fenológico por el frío este que está viniendo y por el otro, si hay periodos cálidos de dos o tres días, se va haciendo más sensible a las heladas. Entonces, hay que tener precaución en el mes de septiembre, cuando ya estén cercanas a los momentos de plena floración, con las heladas de ese periodo, digamos, que serían las críticas. Depende qué sistema tenga implementado cada productor, pero bueno, tenés control pasivo y control activo de helada. Con heladas no muy intensas, pero siempre hay que relacionarlo en el momento, porque depende del desarrollo fenológico del cultivo y cuánto resista. Pero con heladas inferiores, o sea, más cercanas al cero, que no sean menores a dos grados bajo cero, con métodos pasivos se puede conseguir un control, si se hace bien. O sea, también es una metodología que el productor ya lo tiene más que conocido. Y bueno, los métodos de control activo, por supuesto, son más eficientes. El método por aspersión es el que soporta y controla de algún modo heladas mucho más intensas, con temperaturas de cinco grados bajo cero o menores. Y bueno, después hay otras alternativas intermedias, como el control activo con aspersión bajo copa, que tiene una menor capacidad de control de descenso térmico, pero que también para determinados tipos de heladas puede funcionar.